La caída de agua se ve hermosa, delicada, su sonido refresca, pero surge en el glaciar Collins, en la isla Rey Jorge, es la Antártica, y el agua corre donde debería haber solo hielo. Las imágenes fueron tomadas el día 6 de febrero. El día 6 de febrero en la base argentina Esperanza, en la costa este de la península Antártica, se superó la temperatura récord jamás registrada en el continente Antártico. 18 grados de temperatura, así de simple. Eso es casi 16 grados por encima de los valores esperados típicos a la fecha en ese punto de la Antártica. Pero desde el archipiélago de las Shetan del Sur, en territorio Antártico, sale una voz a poner calma en el análisis, pues dice que se trata de temperaturas acotadas a una zona específica, muy cercana a Sudamérica, y por tanto, particularmente cálida. Que es, en particular, la península Antártica y la extensión que tiene la península Antártica hacia el polo sur, que es un sector bien delimitado, que se extiende muy hacia el norte, y que se extienda muy hacia el norte, quiere decir que se extiende hacia zonas mucho más templadas. Pues, señala el meteorólogo, el continente parte para todos los efectos en latitud 70, lo que está, entre comillas, cerca de Sudamérica, pero en rigor nos dice, lo hace en latitud 63, mucho más al sur, pues cada grado de latitud corresponde a 111 kilómetros, lo que normalizaría la escasez de nieve, una situación de la que varias bases llevan registro hace años, pero que igualmente, sorprende a algunos en la zona de nuestras bases antárticas. Bastante impresionante, nos ha llamado bastante la atención, hemos dejado algunos sensores instalados y también se han visto registros de temperatura por sobre los 13 grados. Es impresionante estar en la Antártica sin literalmente tener contacto con la nieve. Tiene que tener presente que las bases permanentes que tiene Chile están ubicadas en lugares donde, en verano, la nieve que ha caído durante el viernes de primera se derrite, entonces la imagen del verano en las bases antárticas chilenas es de tierra, tierra. Eso es lo normal en verano. Y hay una cosa que sí es cierta y que le ha puesto un tinte llamativo a todo lo que hoy se habla de la Antártica, y es que se admite entre investigadores una pequeña competencia por ver quién genera más noticias. Es una estación brasileña no permanente, registro de temperaturas superiores a los 20 grados ese día. Sin embargo, es probable que este récord, al no haber sido tomado como una estación meteorológica permanente, no sea reconocido por la Organización Meteorológica Mundial. No obstante, la Antártica muestra muchas otras condiciones preocupantes de venidas, según investigadores del calentamiento global. El cambio climático, la reducción de hielo en la península Antártica, que es un update muy importante para la reproducción del crío, que es el principal alimento de los pingüinos. Por el aumento de la temperatura, puede sí estar llevando a la disminución de las poblaciones de pingüinos. Un problema, por tanto, que no solo está referido a la falta de nieve, ni al alza de la temperatura superficial del aire, sino a la del mar, que derrite glaciares costeros y plataformas de hielo flotantes. Ahí está lo preocupante. La Antártica Occidental está perdiendo 125 mil millones de hectáreas de hielo cada año. Existe el peligro real de que eventualmente la Antártica Occidental colapse. Si la Antártica Occidental colapsara esa tierra, eso podría elevar en varios metros el nivel del mar en todo el mundo. El continente, como toda naturaleza, sufre transformaciones, pero dentro de las transformaciones que sufre la Antártica, el desprendimiento de hielo desde el continente hacia el mar que rodea la Antártica, que es el océano supolar, es un fenómeno recurrente todos los veranos. Siempre ocurre. Lo que pasa es que se mide con la rigurosidad de hoy desde la década de los 70, y se trata de estudios recientes, puntualiza el meteorólogo Silva, para desprendimientos que son naturales en el lugar. Pero hoy parecen ocurrir con efectos particularmente impactantes. Y es que en la Antártica Occidental se detectó hace dos semanas agua cálida que podría afectar al enorme glaciar Theweights, mientras tan solo el fin de semana pasado se desprendió un iceberg de 300 kilómetros cuadrados, más o menos 13 veces el tamaño de la comuna de Santiago, desde el glaciar Pine Island. Desafortunadamente el ritmo con el que la Antártica pierde hielo se ha sextuplicado en las últimas décadas. La Antártica es responsable del 10% del alza observada en el nivel del mar en todo el mundo. Aunque desde la mirada del meteorólogo asentado en la Antártica, es preciso, a propósito del continente del que hablamos, poner paños fríos, pues sostiene los grandes hielos desprendidos que quedan navegando alrededor de la Antártica por la corriente circumpolar. No es que lo que salga de la Antártica o que se vierta al océano que está junto a la Antártica, inmediatamente se integra el resto de la circulación de los océanos. La mayor parte de ese hielo, o el que se desprende nuevamente, se reintere en la Antártica. Dos miradas para una realidad que de todos modos se está observando. Pues claro, no se puede afirmar sin mediciones de respaldo que el cambio climático sea el que está disminuyendo la cobertura de nieve en la península Antártica o acelerando el desprendimiento de los hielos. Pero ante la ocurrencia y lo preocupante en la velocidad de estos fenómenos, no deja de ser interesante saber que el Ártico, en el polo norte, es la zona que más rápido se está calentando en el mundo, y la Antártica, por aquí en el sur, aún es la zona que más lento lo está haciendo. ¡Gracias!